35 minutos del segundo tiempo. Es Fidel, ¿no? Porque ahí no veo. Desde la punta derecha de Zurda, sí. Fidel Martínez va a tirar el centro cerrado. Pide Caicedo, viene el centro, está el gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Ecuador, Erazo. Frikson, Erazo, cabecea la pelota en el segundo palo. Después del córner le gana Ecuador a la Argentina. Argentina, Erazo, de cabeza. Qué pedazo de jugada en el área del equipo albiceleste. Ese córner de Fidel Martínez, el abrazo interminable de los ecuatorianos. Ecuador le gana a la Argentina por 1 a 0. Y no hay nadie que en esta parte del mundo pueda discutir el resultado. 36 minutos, le quedan 9 y lo que descuente el árbitro a la Argentina para por lo menos revertir este resultado y no ser derrotados. Hasta ahora, tomados todos los elementos que confluyen para la consideración del partido, Ecuador le gana bien a la Argentina por 1 a 0. Llegó a destiempo el gol, lo merecía antes Ecuador. Paga Argentina porque no encontró lo colectivo ni lo individual. Jugada espectacular de Valencia y a cobrar. Ahí viene el Avesi a tirarla para Carlitos Tevez, la quiere bajar de cabeza. Saca a Chilier, la busca de nuevo Novoa. Novoa, Bolaños, Bolaños a Valencia. Adelanta la pelota y no hay Dios que lo alcance. Se viene Valencia, entró al área. Va a cambiar para Fidel, está el gol. Gol, Caicedo. Gol. Gol de Ecuador, Caicedo. Definió una extraordinaria jugada de contra del equipo ecuatoriano. Brillante el Ecuador. Jugada de Valencia. Un tren por la derecha, un verdadero fenómeno. Puso la pelota a la entrada de Caicedo y de Fidel Martínez. Caicedo llegó primero para conectar y convertir el segundo gol. Gol, histórico triunfo de Ecuador en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. 37 minutos del segundo tiempo. Argentina cero, Ecuador dos. Y aquí no hay ningún disparate. Hay méritos elocuentes de un magnífico equipo que ha enfrentado a una Argentina que pareció empeñada en decirles a los que le llegaron a pedir a Tevez que no venga nunca más, que vayan a Luján en procesión. A pedirle disculpas. El último partido que perdió Argentina por eliminatorias fue el 5 de septiembre del 93 en la cancha de River, estoy hablando, contra Colombia. 0-5. Los colores son parecidos hoy. Hay un Valencia que la rompió esa noche y hoy también. El gol de Caicedo en total soledad, total justicia para la visita. Histórico triunfo de Ecuador sobre la Argentina. 48-45 de 49. Después de esta jugada se termina y ya vamos Matías con Santiago Russo. Ahí va Correa sacando la pelota. Envía por la derecha, pone el pecho a Yoví. A Yoví devuelve sobre un costado. Terminó el partido. Grande Ecuador. Me rindo ante su fútbol. Victoria de Ecuador 2-0 ante Argentina. Terminó el partido. Relató Víctor Hugo. Se va a la selección nacional entre silbidos. Ecuador hizo tanto esfuerzo que sus jugadores no tienen energía ni para festejar. Recién ahora y allá en aquel rinconcito en el que pusieron a los hinchas ecuatorianos, sí se celebra y a lo grande. La suma de todos los errores que puede tener un sistema, una idea colectiva, hoy se hicieron presentes en el monumental. Para que cayera un imperio, como lo decía Santiago, más de dos décadas que no se perdía aquí por eliminatorias. Primer triunfo ecuatoriano en tierra gaucha. Y tanto para repensar, tanto para preguntarse, tanto para intentar modificar. Lo que sí es una certeza, la primera certeza de la noche, Santiago, es que Ecuador ganó con altura, aunque estuviera en el llano. La Argentina jugó al truco gallo. Te muestra las cartas la Argentina. Entonces es muy fácil después para los equipos que trabajan y que están todo un tiempo pensando cómo enfrentarte y que pueden notar cuáles son tus puntos débiles, que son muy claros. Cuando sistemáticamente vos arriesgás tanto en la salida por intentar hacerlo con tus defensores o mediocampistas y vos tenés jugadores que saben presionar y que son rápidos para salir, vos tenés ahí una a favor. A la Argentina hoy no le salió nada y a Ecuador por momentos le salieron todas. Pero esto no fue cuestión de suerte de una moneda al aire. Ecuador pensó y jugó el partido con el corazón en la mano. La Argentina vaya aún a saber pensando en qué.